En este vídeo vamos a mostrar dos ejemplos de modelos discretos de la clase denominada autómatas celulares. Estos ejemplos son el juego de la vida y una simulación de avalanchas en pilas de arena. Un automata celular es un modelo discreto cuyo estado se describe por una malla regular, a menudo plana y rectangular, de celdas o células por la palabra inglesa cel que tiene ambos significados. Cada una de estas células posee un estado individual de entre varios posibles. El estado de dichas células puede cambiar mediante un algoritmo bien determinista, bien estocástico, influenciado por e influenciando a su vez a las células vecinas. El paso de un estado al siguiente se considera una nueva generación, de modo que los autómatas celulares se utilizan para simular la evolución de sistemas a menudo dotados de cierta vida. La historia de los autómatas celulares se remonta a los inicios de las computadoras digitales, con nombres tan sugerentes como Stanislav Ulam y John von Neumann, como parte de su trabajo pionero en el Laboratorio Nacional de los Álamos en los Estados Unidos de América durante los años 40 del siglo XX. Aunque el gran salto a la popularidad se produjo con la creación del juego de la vida por el matemático británico John Conway en 1970 y que mostramos aquí. El juego de la vida es un ejemplo sencillo y vistoso de un autómata celular. Fue diseñado por el matemático británico John Conway en 1970 y popularizado por Martin Gardner en su columna de Juegos Matemáticos de la revista Scientific American. El juego de la vida está dado por una malla rectangular de células con carácter toroidal, es decir, si se sale por un lado del rectángulo se entra por el lado opuesto. Cada una de estas células tiene un valor de uno o cero que corresponden a estado vivo o muerto. Las células que dibujamos en blanco están vivas y las negras muertas. La vida sigue unas reglas de supervivencia sencillas, dando lugar sin embargo a una sorprendente variedad de comportamientos. que parecen dotar a las células de vida e incluso de comportamientos intencionados o patrones. Las reglas son las siguientes. Una célula muerta con exactamente tres células vecinas vivas nacerá, es decir, al turno siguiente estará viva. Si no, permanece muerta. Una célula viva con una o ninguna vecina viva morirá por soledad. Una célula viva con dos o tres células vecinas vivas seguirá viva sin más. Que una célula viva con cuatro o más células vecinas vivas morirá por superpoblación. La población inicial puede determinarse, por ejemplo, aleatoriamente, como hemos hecho en nuestra simulación, proporcionando por cierto una gran abundancia de vida inicial, aunque pronto se irá acomodando a las reglas de este juego de la vida. Vamos a poner la simulación en marcha y a observarla un rato. Algunos de los comportamientos que veremos son muy curiosos, variando con las condiciones iniciales de mil maneras diferentes. Así que uno puede tirarse horas enteras mirando la evolución de las sucesivas generaciones. En su momento hubo una gran proliferación de estudios sobre este tema y muchos aficionados competían por encontrar configuraciones iniciales de vida que fueran sencillas pero que dieran lugar a evoluciones interesantes. En esta pestaña de la descripción mostramos sólo tres de ellas. Uno puede limpiar el panel y crear estas configuraciones haciendo clic con el ratón sobre el mismo. Mostramos a continuación cómo se hace, ampliando la ventana para que resulte más sencillo, y dejaremos correr de nuevo un rato la simulación. En este segundo ejemplo de automata celular, estudiamos un modelo de avalanchas usando pilas de arena. Virtuales, claro. El modelo de pilas de arena consiste en un automata celular donde cada célula representa la altura de una pila de arena. Esta altura es un número entero y tiene un máximo valor posible a partir del cual la arena se derrama sobre las cuatro células vecinas, arriba, abajo y a los dos lados, excepto en los lados del rectángulo, en los que la arena se pierde simplemente porque cae fuera del recinto. Al derramarse sobre las células vecinas, la célula cedente verterá sobre cada una de ellas una unidad de arena. En la animación se muestra, en este panel de arriba a la izquierda, la altura de las pilas utilizando diferentes grados de color gris, desde cero, el negro, a tres, el blanco. En cada paso de la evolución, es decir, en la próxima generación, se selecciona aleatoriamente una célula y se le añade una unidad de arena, procediendo a calcular si esta incorporación provoca que la célula se derrame sobre las siguientes. Nótese que en un mismo paso una célula puede provocar una cascada de derrames si las células de alrededor estaban ya hasta arriba de arena. Un derrame de este tipo se denomina avalancha y se visualiza mediante células en rojo en el panel superior derecho. Si dejamos correr lo suficiente el programa, empiezan a verse avalanchas, manchas de color rojo, de cierto tamaño. La pregunta es si el tamaño de dichas avalanchas sigue algún patrón. Para investigar eso, tras un periodo de transición, en este caso las mil primeras generaciones, vamos a mostrar en este panel de aquí abajo un histograma, logarítmico en la ordenada, del tamaño de las avalanchas producidas a lo largo del tiempo. Podemos hacer clic en esta opción de aquí para acelerar el proceso y ver cómo se construye dicho diagrama más rápidamente. También podemos, si lo deseamos, volver a la velocidad de ejecución normal y comprobar que el mecanismo del juego no ha cambiado. De nuevo, dejamos correr a alta velocidad el programa y el histograma sigue tomando esta forma, que se repetirá, cualitativamente, una y otra vez si ejecuta usted repetidas veces esta simulación, y sean cuáles sean las condiciones del inicio, que recordemos, eran aleatorias. La clave y el interés de este juego, aparentemente trivial, está en que el patrón mostrado por nuestro histograma aparece también en fenómenos nada triviales, como la frecuencia e intensidad de terremotos, las fluctuaciones históricas en los precios del mercado del algodón, la extinción de especies, el tamaño de ciudades y las erupciones solares. Gracias. 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 Gracias.